Miren, a propósito del Presidente de la República, Luis Sabinadel y el Gobierno, ayer hubo, o en el fin de semana, hubo un importante anuncio para la consolidación de la democracia, entiendo yo, y es el llamado que está haciendo Ángel a la convocatoria de los candidatos presidenciales, en el caso del Presidente Luis Sabinadel, en el caso del ex-presidente Leonel Fernández y en el caso de Abel Martínez. El primero en confirmar la participación en el debate fue el Presidente Luis Sabinadel y luego le siguió Leonel Fernández y ayer, mediante sus redes sociales, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, dijo que él estaba desde hace tiempo pidiendo el debate. Del mismo modo se expresó Luis Sabinadel y dijo que él siempre ha estado de acuerdo a ir al debate, que incluso cuando él aspiraba para ser Presidente, él propuso el debate y fueron otros los que no quisieron, así mismo lo hizo saber el Presidente Luis Sabinadel y Leonel Fernández dijo algo parecido, pero se sabe que cuando Leonel Fernández solicitó el debate, que recuerdo yo ahora para que la gente refresque la memoria, fue el debate aquel en el 96 cuando él le exigía al entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano y ahora líder de unos 4 o 5 partidos, el doctor José Francisco Peña Gómez, lo llamaba un debate y Peña Gómez en ese tiempo que se daba como el seguro ganador de esas elecciones en el 96 no acudió al debate sobre lo dicho por algunos entendidos que el que está arriba, que el que está en una posición no va a debate y Peña Gómez no fue y ustedes recordarán aquel debate que hizo Leonel Sol donde apareció en la televisión con una silla al lado diciendo lo estoy esperando doctor José Francisco Peña Gómez, todos recordarán, pero Leonel ganó la presidencia y fue dos veces presidente más, pero en ninguna de las ocasiones fue a debate y hubo en una oportunidad que en el caso del ingeniero Valga Maldonado lo desafió a un debate y Leonel Fernández no fue, pero lo interesante del caso es que ahora los tres principales candidatos a la presidencia han decidido ir a un debate convencado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y ellos dirán, eso se realizará el 24 de abril, me llama la atención la fecha, primero porque es una fecha emblemática la guerra de la revolución, pero segundo también porque ese mismo día van a tomar posición toda la alcaldía del país, no sé si escogieron una buena fecha o no, el fin es que una de las dos actividades va a perder brillo ante la prensa, porque la noticia el otro día será prácticamente la del debate eso debió hacerse en una fecha diferente para que la gente pudiera primero no haber esa competencia de cobertura y al segundo día la información no choquen una con otra, porque alguna de las dos va a perder relevancia pero al fin decidieron ir al debate y esto digo que es bueno para la democracia porque el país se dará cuenta y tendrá la oportunidad de ver de propia mano directa como piensan los candidatos y cuál es la preparación, yo no tengo duda que el doctor Lionel Fernández es un buen expositor y que en el caso de Luis Abinader como presidente de la república ha aprendido mucho maneja todo lo que es el tema financiero y en los últimos discursos ha demostrado que maneja y maneja las estadísticas del gobierno y tiene asesores y tiene información de primera mano por lo que el debate va a ser interesante, Abel Martínez no se queda atrás Abel Martínez ha sido una persona que ha sido presidente de la cámara de diputados ha sido alcalde, tiene un buen discurso y está preparado por lo que el debate va a ser interesante hay algunos sectores que han pedido que se añadan otros candidatos como es el caso del ingeniero Miguel Valga y otros candidatos que están apirando a la presidencia que tienen un buen discurso y bueno, eso resultaría también interesante lo que pasa que aquí como en otros países desarrollados se ha tomado el perfil que se han convocado la gente o los candidatos que sí tienen posibilidades porque el tiempo en televisión no es amplio y ustedes se imaginan un debate en la que participen los nueve candidatos tendrían que necesitar el día entero y al otro día parte del día y usted hablando francamente diría pero estamos escuchando un buen discurso de uno de los candidatos presidenciales pero que le importa a la gente o que eso va a significar si no tiene posibilidades entonces la gente quiere que el tiempo sea para los candidatos que le hacen cuenta los números le dan con posibilidades porque eso es ser realista no estamos diciendo pues no se le dé oportunidad pero pueden tener otro escenario puede ser a través de la Cámara de Comercio y se le puede preparar otro escenario para que esos nueve candidatos se puedan expresar sin limitar la democracia y sin nada ahora ese escenario debe ser reservado para la gente oírle que tiene posibilidad de ser candidato presidente de la República y creo que está bien nosotros saludamos eso que los candidatos hayan aceptado y esperemos que eso se organice y haya un protocolo para que eso no se desvirtúe y la gente saque provecho y oiga lo que quiero oír vamos a una pausa pero en breve venimos con otros comentarios le Islands pues Sousa Le me le me le 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 empez le 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 le